...presentar a quien acaba de subir, ¿no? Gracias a Diego Graciosi por hospedarme en California, donde fue la gran cuna del motocross para mí. Acá está. Bueno, ya que estamos, nos presentamos a Diego Graciosi, ¿sí? Piloto de motocross, team oficial Honda, bueno, un montón de cosas que no terminaríamos nunca más. Y básicamente, para marcar un hito más allá de lo que manejó Diego, hay que marcar que la clase 125 Internacional fue creada por el movimiento que generó Diego de importar las motos, entonces cuando estaban esas crisis a finales de los 70, una más de nuestra historia, de nuestro país, el señor organizó para que haya motos importadas. Entonces yo creo que eso fue también una bisagra dentro de la historia. Así que un fuerte aplauso también para Diego. Vamos a invitar y vamos a acelerar un poquito. No faltan que suban Andrés Memi, Luis Pigueti y Mariano Ponce, por favor. Que se vengan. Mariano Ponce, que se vino desde Comodoro, Rivadavia. Son los dos más altos de la categoría, pero bueno. W40 presenta el momento para subir. Bueno, vamos a hacerlo rápido así. Empezamos con el de Radatili. A ver, ahí que se están... Sí, nos vamos corriendo. Esperemos que aguante el escenario. A ver si tenemos el... Bueno, si había un especialista en andar con viento, era el señor. Vení, vení acá. Porque todos estaban obligados, no tenían opción. Mariano, gracias por venirte desde Comodoro para vivir esta fiesta del Motocross Retro. Bueno, Gato, muchas gracias por invitarme. La verdad que estar acá arriba con todos estos monstruos para mí es un placer. Yo siempre me costó estar tan lejos y bueno, algunas carreras podía compartir. Y bueno, a las que podía venir eran mis ídolos. Siempre intentaba que vayan al sur a correr y gracias a eso pude andar bien. También Claudio fue un montón de veces a Radatili, a Comodoro darnos plases. Bueno, todos estos pilotos realmente fue un placer y me emociona porque realmente para mí eran mis ídolos. Bueno, pero fueron tus ídolos, pero vos les corriste de igual a igual. Llegaste a ser piloto oficial Yamaha Zanella. El recuerdo en el cielo también a Roberto Martín Bertoldo Pichi. Y como decía Juan Carlos Pujol, que te seleccionó para estar ahí al mejor nivel nacional. Sí, la verdad que sí, fue un placer. No me olvido tampoco de Fabio González que me dio una mano terrible para... Porque le preguntaron si algún piloto del sur entrenaba y andaba más o menos bien. Y Fabio me recomendó, él había venido un año anterior. Y nosotros con Fabio, con José, con varios pilotos allá en Pablito Allende, corríamos mucho en el sur y bueno, ellos eran unos ídolos también. Y teníamos la suerte, como te decía, que vaya Claudio, que vayan algunos pilotos invitados que nos levantaban el nivel. Así que agradecido a Pichi, agradecido a toda la gente que me dio la oportunidad para poder venir a correr contra estos monstruos. Y bueno, por lo menos traté de seguirlo. Fuerte el aplauso para Mariano Ponce, Fabio González, que le gustaba entrenar mucho a Fabio. Bueno, ahora te voy a pasar el micrófono para que hable con... Yo creo que fue el primer freestyler que tuvimos en Argentina. El primer gran saltarín, porque fue un gran piloto, pero más que eso era un gran motociclista. Yo el primer tipo que vi tirar un 180 en un médano, para la época sigue siendo una maniobra dificilísima. Bueno, era el saltarín Memi, lo tenés al lado y preguntale. El gran cup del argentino que, junto al gran Marianito Peto, también con un estilo muy particular y muy parecido al de mi tocayo Andrés. Y todos, muchos de los amigos que te mirábamos desde afuera, queríamos manejar con tu estilo, no con tu rapidez, pero al menos con tu estilo. Y creo que eso tiene mucho que ver este señor, el señor Charlie Alue, que te llevaban ahí como el pibito que miraba y aprendía. ¿Es así o más o menos? Sí, es así. Charlie Alue era vecino mío. Y bueno, empecé a ir a las carreras de chico a ayudarlo. Igual el otro día lo conté a mí, el motocross me atrapó de muy, muy chico. Tengo tres hermanos varones. Y la primera carrera de motocross que vi yo, estaba en Claudio, en la costa. Y la segunda que vi, decolado, me escapé de mi viejo, fue en la rural, con Claudio también. Y bueno, de esa época me atrapó y lo más importante es que hoy sigo. Que creo que hoy yo, todos los que estamos acá, tenemos esa pasión que no se puede dejar. ¿Qué te parece de lo que viste ahí caminando y demás? ¿Qué impresión te dio? No, impresionante. Gracias a todos los que organizaron, todo el equipo que organizó este evento. Es un placer estar acá, revivir, juntarnos con, bueno, momentos rivales, pero amigos. Nosotros compartimos muchos años de vida y hoy lo seguimos compartiendo con el mismo espíritu, la misma pasión por las motos. Todos tienen ganas de andar en moto, pero antes vamos a presentar ya, no queda más nadie por presentar. ¿Cómo que nos parece? Exacto. Exactamente. Bueno, el señor Luis Pigueti, que acá está también, se vino desde Villa Gesell. Un gran amigo de mucho tiempo, arriba y abajo de la moto, uno de esas gente que vos le decís, vení Luis, vamos a hacer quilombo y no te preguntan ni para qué, pero viene. O te subís al quinto piso y te decís, vení Luis, hay que tirarse. Y de abajo te dice, ¿para qué había que tirarse? Y ya se tiró. Bueno, así es este tipo, arriba y abajo de la moto. Para los que lo conocieron por el enduro del verano, no solo es arena. Luis Pigueti salió campeón de motocross allá en una jornada épica en el año 2000, 2001, por ahí, ¿no Luis? Exacto. Contra todo, contra viento y mareas, escapándose de un hospital, etcétera, etcétera. Muchas cosas que han pasado en su vida. Y lo tenemos acá, todo un honor. Aplauso para él. Y Luis, ¿por qué viniste acá? A ver, dijiste, bueno, está lindo el clima, me vengo, me hago 800 kilómetros de vuelta y vengo acá porque sí. Mira, bueno, primero agradecer la invitación. Acá veo estos grandes pilotos que fueron mis ídolos cuando yo comencé. Estabas hablando del campeonato de Marcelo en el 94. Yo me iniciaba, iba a competir al superqueror de Carlos Paz al clasificar y veía a este hombre con la camiseta argentina ganarle a los mejores pilotos americanos. Así que aprendí mucho de ellos, aprendí mucho de Casio en Mar del Plata. En Mar del Plata había un triple y después había un triple y cuatro hoops que me ponía a mirarlo a Casio con la 125. Doblaba, segunda, triple, en el aire, tercera y tiraba a los cuatro hoops impresionantes. La verdad que es caro y compartir con ellos y haber aprendido de estos grandes, de Claudio, de Andrés, de Verlo, de Marianito, que eran todos mis ídolos. Y bueno, hoy poder compartir con esto, haber competido igual y igual en la arena con Marcelo, con Casio. Pero bueno, era mi carrera, la verdad que siempre me voltó a acelerar. Y bueno, compartir hoy con grandes, con todos ustedes, con Andrés, con el Gato, con todos, con Cabo, con todos los chicos, con el Portu, que lo conozco de toda la vida. Hoy me prestan. ¡Duras declaraciones de Fabrizio Tacalene! ¡Duras! No te olvides del Block Pass que pise en la costa. En tu casa, en tu casa. Bravo, bravo. Siempre Fabrizio viene a la carne. Así que bueno, agradecido, feliz de estar acá con todos ustedes, gente de toda la vida en Motocross. Así que bueno, contento, feliz. Esto es lo que nos llena el alma, lo que nos llena el corazón, el deporte, la buena gente. Y bueno, acá estamos, por eso estamos acá, disfrutando. Y bueno, feliz, vine con la familia, así que disfrutar la moto, disfrutar este lugar, gracias a Claudio, porque tiene un lugar impecable. La verdad que el Iberti es hermoso, no lo conocía, así que bueno, esta oportunidad es bárbaro. Gracias. Bueno, chicos, bueno. Gato, quiero mencionar, sé que le cuesta movilizarse, pero vino igual, Cristian Villagreses, que está con una lesión bastante heavy, bastante complicada, se vino por acá, quiso estar presente, se anda por ahí, Cristian. Aplausos para él también, recién lo acabo de ver. Campeón, multicampeón argentino de Supermotor, Superbike, Motocross, cualquier moto que se sube, la hace hablar. Así que el aplauso también para el Gato. Bueno, y ahora el último reconocimiento que le está entregando Víctor Gilabert. Quiero un fuerte aplauso porque este señor, yo tuve el placer de correr. Jorge Usila, 83 años, y está arriba de la moto. Lo voy a hacer podio, te voy a hacer podio en Sierra Vallas, en el Junior 83, y cuando debuté en las Grutas de Necochea vos corrías con tu Yamaha número 17. Contanos, porque 8.3 litros, y hoy vas a andar en moto, con estas Alpinestar de Coster, así, 8.3, firmo. A ver, voy a tratar de contagiarme para llegar así a los 83 andando en moto. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, en la buena vida, comer bien, hacer deporte, y mucho motocross. ¡Fuerte el aplauso para este enorme Jorge Usila, 8.3 litros, y está cromado! Y hoy lo van a ver girar acá en este circuito. Una alegría, esto es parte de la fiesta. Bueno, terminamos, nos vamos yendo así, prendemos las motos, ya gastamos mucha nafta con la lengua, ahora toca acelerar. Gracias a todos los homenajeados, y en un rato más empiezan los sorteos. ¡Suscríbete al canal!